Termina 2003 un año convulso dominado por las noticias en un mundo que es cada vez más una aldea global. Esta noche hemos preparado un resumen, estos son los recuerdos, algunos de ellos que nos ha dejado el año viejo. Que pasen una feliz noche y que en 2004 se cumpla al menos alguno de sus sueños. Hasta mañana. Se ha alcanzado el palacio presidencial, el palacio de la República, que se ha hecho frente al paro que nos encontramos. Es el palacio fundamental de Salán Cusay. 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 ¡Gracias! Si quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance y quería pedir por favor el aplazamiento de la sesión durante el tiempo suficiente 5 o 10 minutos para poder solucionar este pequeño incidente. ¡Gracias! I a l'Estatut d'Autonomia i a les institucions nacionals de Catalunya. Sí, ho prometo. ¡Gracias! 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 En el automolismo y en el deporte español, Fernando Alonso con el número uno en el dedo. Fernando Alonso ganador del premio de Hungría de Fórmula 1. Aquí nos presentamos enamorados, comprometidos, convencidos e ilusionados y, por supuesto, entregados al servicio de España y de los españoles. Es una decisión madura, fruto de reflexiones muy intensas y, sobre todo, con el peso y la solidez del profundo amor que nos tenemos y del proyecto común que iniciamos. ¡Gracias! ¡Gracias!